Justo, y te agradezco que nos tomes la llamada esta mañana. Buenos días. Mi querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente, Juan Musi. Oye, pues, ¿cómo ves en qué momento estamos para la banca? ¿Y cómo ves el panorama? ¿Cómo ves el futuro? Pues mira, te voy a contar. Los temas son muchos y la verdad es que no me atrevo a jerarquizar la importancia de ellos. Déjame mencionarte algunos de ellos que tienen que ver con cuestiones macroeconómicas, es decir, con el país, y pues otras que tienen que ver con los usuarios de la banca, ¿no? Ya más hablando en lo particular, por ejemplo, de ese tema que fue tan sonado y que en su momento hizo tanto ruido, de las comisiones bancarias, ¿no? O sea, los usuarios de la banca, pues evidentemente en México hay muchas quejas y mucha molestia en torno a las comisiones, y bueno, pues en su momento eso ha hecho ruido. Yo te diría que cuando ves la comparación de México con respecto a otros países, pues resulta que no somos de los países que más comisiones cobran. Sí hay algunos rubros en donde las comisiones son caras, sí hay algunos rubros en donde las comisiones llaman la atención, pero en general, cuando haces una tabla comparativa, y lo recuerdo bien porque en su momento, cuando esta iniciativa de Morena fue muy sonada, hicimos o nos dimos a la tarea de verificar eso, pues resulta que se parecen a Estados Unidos, en unas cosas se parecen a Europa, y bueno, sí hay oportunidad, sí hay la forma de buscar que los usuarios de la banca tengan una banca más competitiva, pero pues también hay la posibilidad de seleccionar al banco que tú quieras, y es una economía de libre mercado, y pues si tu banco hoy te está cobrando muchas comisiones, pues hay que buscar otro que te cobre menos, o si hay uno que la tasa de interés que te cobra por tu crédito es muy alta, pues siempre hay uno que está dispuesto a comprarte esa cartera. Lo bueno que haya competencia, ¿no? Pues así es, es una economía de libre mercado, ¿no? Ahora, el tema aquí, pues evidentemente tendrá que ver con buscar que aquellos usuarios de la banca, que son generalmente los más afectados, que son los que menos ganan, pues que por ahí sí pudiera haber algún esfuerzo porque ellos salieran menos afectados, ¿no? Gente que gana pocos salarios mínimos, y que quizás después de un par de dispersiones en un cajero la tercera ya les cuesta, o si les cobran alguna comisión por manejo de cuenta, y cuidar sobre todo, te digo, ese sector que sería, como siempre, desafortunadamente, que a los que menos tienen es a los que más les pegan. La bancarización también es bien importante, el buscar los medios de pago que también vayan evolucionando, el hecho de hoy tener mucha gente que recibe su sueldo, va al cajero, saca todo el efectivo y con el efectivo hace sus compras, bueno, pues hay otras formas, ¿no? Las propias tarjetas de débito, muy pronto las plataformas con los teléfonos celulares, que el propio teléfono pueda ser tu medio de pago, todo esto, pues evidentemente también hace más eficiente, y hace que el usuario también ahorre, menos costos, ¿no? A los bancos les conviene, porque entonces tienes que poner menos patios, menos sucursales, incluso menos cajeros, ¿no? Y todo este proceso se vuelve un círculo virtuoso, donde gana la banca y ganan los usuarios, ¿no? Y luego, en la parte macro, pues déjame decirte, hay mucha expectativa en torno a lo que pueda pasar con la visita del presidente, porque la última vez que fue a la convención bancaria fue como candidato, y no le fue muy bien. Recordarás que fue una intervención ahí con los banqueros muy complicada, e incluso te diría yo que medio, pues que hubo un enfrentamiento, hubo un desencuentro, y bueno, pues ahora ya irá como presidente, y pues era muy importante el mensaje que el presidente de los banqueros, porque como te digo, la última vez no fue buena. Estuvo ayer el gerente general del Banco de México, el doctor Alejandro Díaz de León, entiendo pues que evidentemente le fue muy bien, habló del futuro de las tasas de interés en México, y como la ve, suerte mucha gente que tiene inquietudes si las tasas van a bajar, y yo te diría que para mí lo más importante de esta convención va a ser exactamente todo esto que tiene que ver con que si Banco de México tendría margen de bajar las tasas o no. Y se resume en lo siguiente, Lupita, la inquietud que va a tener el sector financiero y bancario haciéndole preguntas sobre todo al secretario de Hacienda y subsecretario de Hacienda, entiendo que los dos están confirmados, en torno a la situación financiera de Pemex, y si esta situación financiera de Pemex no se va a seguir empeorando, pues entonces la situación del gobierno federal y de los recursos del país tampoco se seguirían empeorando, entonces ahí sí podría haber margen para que veas para que las tasas bajaran. Si me da la impresión, Lupita, no me quiero anticipar, si no hay cambios en Pemex y dejan a la gente que está, que no le gusta al mercado, que no le gustan las calificadoras, si ignoran los mensajes de las calificadoras y del mercado, hacen la refinería, en fin, no se hace un plan de negocio congruente y pues digamos que en línea con lo que están solicitando las calificadoras y el mercado, pudiera venir una degradación de la deuda de Pemex, si eso ocurre nos vamos a buena chatarra y creo que podría contaminar incluso la calificación del gobierno federal. En ese escenario, las tasas no solo no bajarían, tendrían que aumentar, ¿no? Entonces creo que va a haber mucho ruido en torno a esta parte de Pemex y las finanzas públicas que evidentemente están ligadas porque ambas son del gobierno federal. La Secretaría de Hacienda señaló que van a rescatar a Pemex y que habrá dinero, ¿no? Que el dinero saldrá del Fondo de Estabilización de Ingresos. Pues sí, digo, la verdad es que está por verse, ¿no? También ya nos dijeron que van a sacar y hay dinero para pagar lo que se negoció con los tenedores de los bonos del aeropuerto, pero luego también tienes que pagar muchos años, calculo yo entre cinco y seis años de tarifa única aeroportuaria del TUA para poderles acabar de pagar, aunque ya en el fideicomiso había algo de dinero. Pero no tengo claro ni es transparente exactamente cuánto dinero hay en ese fondo de estabilización. La verdad, lo último que supe y que me pareció muy congruente fue una recomendación del subsecretario de Hacienda de no hacer dos bocas y de usar ese dinero para sanear y capitalizar mejor a Pemex y posponer el tema de dos bocas. Y luego, luego salieron a desmentirlo la secretaria de Energía y el presidente les dio una espaldaraza a la secretaria de Energía. Bueno, pues se habla de 290 mil millones de pesos. Bueno, esa es una cifra importante, ¿no? Porque cuando hablaban de capitalizar a Pemex con recursos federales y una capitalización inicial de 25 mil millones de pesos, pues no es que no sea importante, pero a Pemex 25 mil millones de pesos. En esta situación en la que está, no creo que le hacen mucho, ¿eh? Si se habla de una cantidad como esa y está ahí y nos lo pueden probar y además enseñar al mercado y a las calificadoras, bueno, pues sería muy bueno. Ahora, la cosa, y bueno, ahí sería cuestión de que nos dijeras, ¿sale este dinero del Fondo de Estabilización de Ingresos? ¿Esto cómo se debe tomar? ¿Positivo, negativo? Pues, mira, en la situación en la que está Pemex yo lo vería como positivo. Yo trato de ser objetivo y no parece si estoy o no de acuerdo con las posturas del gobierno federal o de diferentes posturas políticas en la situación en la que está Pemex. Si contamos con ese dinero, me parece positivo. Ahora, como todo en la vida, que es lo negativo, pues te quedas sin dinero del Fondo por la estabilización. Y la gran amenaza que puede venir de afuera, bueno, yo veo dos, que es la guerra comercial China-Estados Unidos, que ese tema no está resuelto, está pendiente, y claramente estamos viendo una desaceleración global, ¿no? Entonces, independientemente de la situación particular del país, que México va a crecer menos y también va a ser un gran tema ahorita en la convención, el ver de dónde va a salir todo este dinero que el gobierno federal se ha comprometido a dar en diversos programas asistenciales, sociales, y además cumplir con todo el resto del presupuesto cuando vamos a recaudar menos. No es lo mismo recaudar impuestos cuando creces al 2 o al 2.2 que recaudar impuestos cuando creces al 1.5. Entonces, aquí la gran pregunta es, independientemente de los temas locales, como este que te acabo de platicar, es, ¿qué va a pasar en el eventual caso de que hubiera una guerra comercial China-Estados Unidos, o en el eventual caso de que también viniera una desaceleración global más importante de lo que se está previendo, y que Estados Unidos, en lugar de crecer al 2.3 o al 2.5, que para ellos es extraordinario, Lupita, creciera al 1 o al 1.2, eso le pegaría fuertísimo a México también, porque la mitad del Producto Interno Bruto de México está vinculado a la economía norteamericana, ¿no? Entonces, también gastarte todo el fondo de estabilización cuando parece que no solo localmente, sino globalmente se avecinan tiempos difíciles, pues tampoco es lo más recomendable. Pero hoy, insisto, en la situación en la que se encuentra Pemex, la lectura que le daría sería buena si es que hay esa cantidad. Muy bien. Juan, muchas gracias. Como siempre, que tengas un excelente día. Igualmente, Lupita, y cualquier cosa, pues estamos pendientes. Si hay algo muy relevante que ocurre por allá en Acapulco y valga la pena comentar, pues con mucho gusto lo analizamos. Muchísimas gracias. Por aquí estaremos escuchándote. Gracias, Juan. Igualmente, que tengas un buen día. Hasta luego, Juan Musi, analista económico y financiero. Y el Senado rechazó las ternas